Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Muy buenas emogos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la rueda de prensa que dio hoy Xavi Previa al partido de mañana en el Sadar contra los Asuna Pues bien, el actuante ador del Barcelona ha hablado de muchos temas Entre ellos, la importancia de los fichajes de Joao Félix y Joao Cancelo Y digo también que Joao Félix en este caso le encaja perfectamente en el sistema Eso está por ver, eso está por ver dónde va a jugar este chaval Teniendo sobre todo en esa posición a Pedri y a Gaby Y alguno más Pero bueno, también comentó de que Abde, Ansu Fati y Eric García pidieron salir Vamos a por ello Pues bien, Xavi comentó que Ansu, Abde y Eric pidieron salir El entrenador del Barça habló de las salidas de la plantilla el último día de mercado Y aseguró que los tres querían un cambio de aires para tener más protagonismo Habrá que preguntar a Xavi por qué estos chavales fueron obligados a salir Habrá que preguntarle el por qué Ansu, Abde y Eric querían salir Es su decisión Xavi Hernández fue muy claro sobre las salidas de la plantilla del último día de mercado Y apuntó que Ansu, Fati, Abde y Eric García le pidieron un cambio de aires Para tener más minutos y protagonismo lejos del Barça Eric vino y me dijo que quería cambiar de aires Que lo necesitaba Y yo lo intenté convencer Que no Pero por circunstancias del fair play Se ha dado esta cesión Ansu, Abde y Eric pidieron salir Ansu tiene la sensación de que tiene que jugar El objetivo es que vuelva a triunfar en el Barça Con Abde tenemos una opción de recompra Abde insistió mucho en que quería irse Hemos intentado solucionarlo y lo hemos hecho bien Sentenció Xavi Que dejó la puerta abierta para que los tres puedan volver la próxima temporada al club No hemos perdido a nadie Los tres pueden volver Cuando los escuchas entiendes la necesidad de tener más minutos Aquí somos el Barça Y no regalamos nada Es muy difícil tener minutos en el Barça Añadió Xavi en la rueda de prensa de hoy Pero vamos a ver ¿Cómo Ansu, Fati y Abde no van a pedir salir Viendo que un chaval Que no ha demostrado absolutamente nada Viene para quitarles el sitio? O sea, ¿te sorprende a ti Xavi Que venga Ansu, Fati y Abde Y te piden que quieren más minutos? Si tú no los pones a jugar a ninguno Si tú pones antes a Sergi y Roberto Somos el Barça Y luego dice Xavi que somos el Barça Y no regalamos nada Y Sergi y Roberto que no tienen nivel Ni del Jaén Tiene más minutos que todos Pero es que lo voy a repetir Que no vale ni para limpiar los vestuarios Sergi y Roberto Y es un fijo en el once Juega en la mayoría de los partidos Y la caga en la mayoría de los partidos Y tú dices Xavi Que somos el Barça Y no regalamos nada Si estos chavales Se han sentido defraudados Se han sentido defraudados Ellos ven lo que pasa en el Barça Ven que Sergi y Roberto No sabe dar ni una patada al balón Y juega de titular Casi todos los partidos Ven que Marcos Alonso No tiene nivel Y juega muchos partidos Ven que Joao Félix No ha demostrado absolutamente nada No ha tenido continuidad en ningún equipo Culpábamos al Cholo De que no lo pone Luego se fue al Chelsea Y fracasó Y no lo han querido en el Chelsea Pochettino lo echó No lo quería Graham Potter tampoco lo quería Y el Cholo Pues no lo quiere ver Ni en pintura Tú le quieres dar otra oportunidad Que te has encaprichado con él Junto con nuestro Precisa La Puerta Pues bueno Te lo compro Te lo puedo comprar Pero para echar a estos dos chavales Para echarlos Es que los has echado tú Con tu decisión Los has echado tú A Ansu Y a Abde Con esta decisión No solamente No solamente De poner a Sergio Roberto Sin tener el nivel Que ellos lo ven La injusticia Que ellos no juegan A Sergio Roberto Si Si no traes a un tío Que no ha demostrado Absolutamente nada Para quitarles el sitio Te sorprende Que vengan a ti Y te piden Más minutos Que quieren salir Xavi De verdad De verdad es que estoy flipando Estoy flipando Con lo que está pasando En esta situación En esta situación Nuestro querido Barcelona Que nos puede afectar Y muchísimo De cara al futuro Que ahora mismo Joao Félix No funciona ¿Y qué hacemos? Bajamos los pantalones ¿No? Otra vez El Atlético de Madrid Las mete doblada En mi opinión Es una gran cagada Desprenderse De Ansu Fati Y Abde Para traerse A Joao Félix Y el tiempo Me dará O me quitará La razón Ahí lo dejo Vamos con el temazo Principal En la rueda de prensa Que dio Xavi hoy Confirmó Dos auténticos Bombazos Y es la convocatoria De los dos Nuevos flamantes Fichajes Para el partido De mañana En el salar Contra los Asuna Joao Félix Y Joao Cancelo Vamos Con la más que probable Alineación Con bombazos Incluidos Ter Stegen En la portería Y aquí viene El primer Gran bombazo Joao Cancelo Tiene muchas papeletas Para jugar mañana De titular En el salar Pareja de centrales Jules Koundé Acompañado por Marcos Alonso Como sabemos Por la baja De Ronald Araujo También las molestias físicas Que está sufriendo Últimamente Kristensen Bombazo Tiene todas las papeletas María del Amin Jamal De ser Otra vez más Titular Acompañado Y aquí viene Otro también Bombazo Otra sorpresa Por Rafinha Que va a jugar En este caso De extremo Izquierdo Y en la punta Va a ser difícil Porque con total seguridad El Osasuna Pondrá Dos líneas de 5 El antifútbol Pero aún así Creo que el Barça Tiene equipo Más que suficiente Para sacar Los tres puntos Mañana En el salar Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos